Bien, lo anunciado, entonces vamos a conversar con Oscar Vidarte, un conocido de la casa, por supuesto, caserito, internacionalista, a propósito de este libro, que él es uno de los editores, seguramente el editor principal y además hay artículos suyos acá. Gracias Oscar por haber aceptado la invitación. Creo que tu micrófono está apagado. Gracias Francisco por la invitación y para mí es un gusto estar nuevamente en tu programa. Bueno, este libro Perú y Chile, del antagonismo a la cooperación, la verdad que hay artículos muy interesantes. Cuéntanos un poco la génesis de este libro. ¿Cómo así nació? Bueno, este libro nació hace un poco más de dos años, a partir de acercamientos que tuvimos académicos peruanos y chilenos, entre los cuales se encontraba el recientemente fallecido, pues, Ejan Sierra, Fobro Carliolo. Y esto empezó como una especie de intercambio, de interacción académica que se fue ampliando. Tratamos de incorporar a otros sectores, a militares y a sectores no académicos en esta conversación. Tuvimos reuniones en Santiago, en Lima, y a partir de eso se fue generando la necesidad de tratar de entender la relación desde una perspectiva distinta. Lo que sucede, Francisco, es que la relación entre Perú y Chile ha sido entendida básicamente a partir de los múltiples momentos de tensión muy importantes que hemos tenido entre ambos países. Siempre recordamos a Chile en función de la Guerra del Pacífico, de todos los temas inconclusos que se alargaron hasta finales del siglo XX, el tema de la demanda marítima, casos de espionaje, toda una agenda, digámosle, conflictiva, confrontacional, que más bien ha alejado a nuestros países. Y creo que hay que reconocer también que en los últimos 30 años se han llevado a cabo una serie de acercamientos a nivel económico, comercial, fronterizo, etcétera, que creo que están desarrollando una agenda distinta. Y que a pesar de todo eso que se ha avanzado, aún todavía las desconfianzas que existen entre nuestros países, entre nuestras sociedades, son muy fuertes. Probablemente cuando uno ve encuestas, las desconfianzas frente a Chile son mayores que en relación a nuestros otros cuatro países vecinos. Y eso es muy curioso, porque con Chile tenemos una agenda de cooperación muy fuerte. Así que yo creo que en esos últimos tres años, con los ambientes internacionales, algo he tenido todo esto por culpa de la pandemia, pero creo que se ha abierto una ventana de oportunidad para que la relación entre Perú y Chile siga avanzando y desarrollándose. Y nuestro interés era contribuir con esa ventana de oportunidad y tratar de hacer énfasis en esta otra agenda, ¿no? En esta agenda cooperativa, en lo político, en lo económico, en lo social, que tiene mucho énfasis en el libro, que creo que nos acercan más que nos distancian. Y es un poco contribuir en este cambio que creemos es necesario, pues, y cómo podemos salir de la desconfianza permanente, a pesar de toda la dinámica bilateral que existe, y transformarla en una dinámica mucho más cooperativa. Por ejemplo, estoy pensando en la relación entre Perú y Ecuador, como ejemplo, o la relación entre Chile y Argentina, como otro buen ejemplo, que creo que Perú y Chile todavía no hemos superado. Claro. Y bueno, yendo un poco a algunos de los artículos en particular en los que tú has sido, digamos, tú has escrito solo con algunos de los otros autores. Hay uno que se llama El vaso medio lleno, la cooperación con Chile para la política exterior peruana en el siglo XXI. Háblanos un poco de eso. ¿En qué sentido es un vaso medio lleno o por qué no sería un vaso medio vacío? Sí. Yo participo del libro, además de como editor, conjuntamente con Rafa Ormaliolo, con Marcos Robledo y el embajador Juan Gabriel Valdés, chilenos, estos dos últimos. Yo participo de dos artículos. El primero de ellos es el que tú mencionas, El vaso medio lleno. Y en ese capítulo lo que trato yo de desarrollar es justamente cuáles han sido o la importancia que ha tenido para la política exterior peruana la agenda chilena en los últimos 20 años. Y es que nuevamente, siguiendo la línea de lo que venía desarrollando al inicio, cuando pensamos en los últimos 20 años, nuevamente probablemente lo primero que viene a la cabeza es el proceso de extradición de Fujimori, el tema de la venta de armas a Ecuador, el tema del diferendo marítimo, el tema del caso de espionaje. Esos son los temas que aparecen como centrales, de fácil recordación, o de fácil recuerdo, perdón. Sin embargo, creo que también ha existido en la política exterior peruana un interés por construir, mantener, desarrollar, profundizar la relación con Chile en estos últimos 20 años, a pesar de la existencia de momentos difíciles. Un ejemplo de eso es lo que sucedió durante el diferendo marítimo. Es evidente que durante el diferendo marítimo, pues, si bien había un escenario de enfrentamiento jurisdiccional en la Corte de la Haya, por otro lado, la agenda peruana trató y buscó mantener y profundizar la relación, que es finalmente lo que se logró. La agenda peruana chilena no se vio afectada en gran medida por culpa del diferendo marítimo que duró seis años, sino que la relación pudo seguir trabajando y desarrollándose, no con la misma velocidad que quisiéramos, pero se siguió desarrollando. Las inversiones, el comercio creció. Así que yo creo que este artículo que busca es justamente hacer énfasis en cómo para el Perú, que es lo que yo puedo desarrollar, la agenda chilena, a pesar de las circunstancias vividas, ha seguido siendo una agenda muy importante y cómo la hemos venido trabajando al respecto. Y creo que ese es el vaso medio lleno que algunas veces no miramos y que existe en la relación con Chile. Mientras que el otro capítulo, que lo escribí conjuntamente con Rafa Rocagliolo y Maite Dongo, también profesora de la Universidad Católica, pues lo que trata es de ver otro ámbito de la dinámica entre Perú y Chile, que en este caso puntual incorpora a Bolivia. Porque nosotros creemos que así como existen temas bilaterales que nos vinculan a Perú y Chile y Perú y Bolivia, también hay temas que pasan por interés de los tres países y que merecerían algún tipo de mirada distinta, que es lo que nosotros llamamos en ese texto pues una relación de carácter trinacional o trilateral. Hay una serie de dinámicas, por ejemplo, fronterizas en materia de contrabando, en materia turística, que la verdad es que se mueve por círculos en materia de trata de personas, tanto en aspectos positivos como negativos, pero existen una serie de circuitos que básicamente atraviesan los tres países y que la única manera de hacerle frente es justamente entre los tres países, así como intereses desde una perspectiva tanto histórica como pensando en la articulación de los tres países en el ámbito internacional. Creo que tenemos muchos intereses que deberían ser trabajados conjuntamente y ahí justamente trabajamos otro ámbito, lo que puede ser la dinámica bilateral, incluyendo en este caso a Bolivia. De acuerdo, antes de hacerte una pregunta adicional sobre este tema de relación trinacional, volviendo al primer artículo, el vaso medio lleno, entonces ahí habría que, la otra parte tendría que ser llenada por lo que dijiste también al comienzo, hay un trabajo que hacer a nivel de las sociedades. Me parece que hubo incluso un reportaje hecho por Jorge Delgado, me parece que hablaba de cómo se veía la guerra en Chile, Perú y Bolivia. Me pareció un trabajo bastante interesante, se hacía varios años. Efectivamente en el sur del Perú en particular se ve a Chile, a pesar de que obviamente la relación va por Tacna, pero digamos en general por ahí es un tema muy sensible. Y también, bueno, entonces, ¿qué es lo que falta hacer a ese nivel, a nivel de la sociedad y también a nivel de las políticas? ¿De qué manera se podía llenar el vaso? Bueno, habría que recordar un poco lo que se hizo durante la presencia de Rafa Rocaliolo en la cancillería. Él promovió una agenda social muy intensa, en un contexto más muy difícil de los últimos años del proceso ante la Haya. Cuando hablamos de agenda social, estamos en una agenda fronteriza social, pero también una agenda que incluía militares, académicos, estudiantes, es decir, diferentes sectores de las sociedades, porque si algo falta es entre, si hay un gran problema entre Perú y Chile, es la desconfianza que existe, probablemente no al más alto nivel, sino a nivel de nuestras sociedades, que desconfían mucho de la otra parte, a pesar de toda la interacción y la interdependencia económica, etcétera, que existe entre nuestros dos países. ¿Cómo eliminamos o reducimos ese nivel de desconfianza? Cuando prácticamente no existen entre otros países ya diferencias territoriales, pero sigue existiendo un trabajo o un legado histórico muy fuerte. Entonces, como tú bien señalas, hay mucho que trabajar, que no pasa solamente por los colegios. Los colegios es importante, yo creo que generar currículas comunes, tener políticas comunes respecto a la enseñanza, lo que fue un conflicto difícil, trágico. Yo creo que hay mucho por trabajar en materia de reconciliación entre nuestros países. Daniel Parodi, que también es autor del libro, ha escrito mucho sobre el tema de la reconciliación entre ambos países. Conocernos, el artículo que escribe Santiago Pedraglio sobre migración, justamente resalta la presencia de muchos chilenos en el Perú que han contribuido, comenzando con Bernardo Higgins, el libertador de Chile y uno de los principales héroes de la independencia chilena. Es alguien que vivió mucho tiempo en Perú y además falleció en el Perú. Así que tenemos muchas dinámicas comunes desde la historia, pues que nos unen, que nos vinculan, que nos acercan, ¿ok? Familiares también, que en las dinámicas entre Lima y Santiago eran muy comunes en el siglo XIX hasta el siglo XX. Yo creo que hay mucho que trabajar en este conocimiento mutuo del otro, dejando, sin olvidar obviamente aquellos elementos tristes que nos separaron, pero que sirvan como ejemplo de lo que no debemos repetir, ¿no? Entonces, como te das cuenta, acá hay mucho de políticas públicas que podemos trabajar entre dos países de cara a lo que debe ser este acercamiento, por lo menos a nivel de las sociedades, que es para donde iba tu pregunta. De acuerdo. Ahora, el tema de Bolivia, la cosa ahí está un poco más complicada en el sentido en que la herida, digamos, de Bolivia es mucho más profunda en el sentido que perdieron el acceso al mar, ¿no? Y es más, hace poco, pues, hace unos años Bolivia presentó una demanda también a Terechile para, digamos, no cuestionar, porque no podía hacerlo, cuestionar el Tratado de 1904 que finalmente consagró la pérdida del acceso marítimo al mar de Chile, ¿no? Pero sí para obligarlo a negociar, ¿no? Una salida soberana de Bolivia al mar. Y, bueno, entre Chile y Bolivia la cosa sigue muy complicada a tal punto que no hay relación a nivel de embajadores, sino simplemente a nivel de cónsules. Entonces, ahí, no sé, con toda franqueza no he leído el artículo todavía, pero me imagino que eso debe ser una parte que de alguna manera complica un poco esa agenda trilateral a la que te refieres. Sí, sí, Francisco, yo estoy convencido, igual que tú, que probablemente la relación más débil, más compleja, más difícil dentro de esta dinámica trilateral que proponemos es definitivamente Bolivia-Chile, ¿no? No cabe ninguna duda, ¿no? Pero también somos conscientes de que en otros momentos, por ejemplo, en el pasado, bolivianos y chilenos se han acercado y esto a lo trilateral no es nuevo. En una reunión en Portugal a inicio del siglo XXI, 2000, 2001, si no me equivoco, Bolivia y Chile trabajaron un intento de acercamiento trilateral, invitando al Perú. En otras palabras, no estamos hablando de algo nuevo, sino algo que ya en algún momento en la historia, hace un par de décadas, ha sido conversado. Y creo que más allá de los problemas que pueden tener dos países, existe, en este caso, el carácter, no sé, territorial, de acceso al mar, existe una agenda que no puede detenerse. Y es que nuestros países, así como algunas veces criticamos el excesivo, pues, la excesiva fractura ideológica que existe en esta región y que impide el avance en procesos de integración, por ejemplo, también es cierto que nuestros países han demostrado muchas veces mucho pragmatismo para desarrollar agendas, aunque a pesar de las diferencias, me pongo a pensar en los gobiernos de Alan García y Rafael Correa firmando un acuerdo de límites marítimos, tratándose de dos gobiernos claramente distintos u opuestos uno al otro. Entonces, yo creo que Bolivia, Chile, tienen que darse cuenta de que más allá de esas diferencias, existe una agenda que no va a poder ser ni trabajada, ni resuelta, ni aprovechada correctamente si la seguimos trabajando de manera fracturada entre bolivianos y peruanos o entre chilenos y peruanos, cuando requiere la participación de los tres países, como por ejemplo, pensemos en las redes de contrabando que existen y que atraviesan los tres países. ¿Se puede tener esa agenda debido a las diferencias que existen entre Chile y Bolivia? Yo creo que no, es la identidad de los tres países trabajarla y creo que la mejor manera es trabajarla conjuntamente. Así que yo creo que esto necesita un poco también de difusión, de educación, de conocimiento, pero me parece que ese es el camino. Y si no lo iniciamos hoy, no lo comenzamos nunca. Claro, y probablemente eso también requiera extraer esos temas de lo que es la política menuda, lo que es la política interna, porque lamentablemente estos temas de Perú, Chile, Bolivia, se convierte en particular, se convirtió en el Perú, pero también en Bolivia, en una bandera política, ¿no? Y eso, claro, eso es algo que se tiene que corregir. Sí, pero eso se corrige cuando se comienzan a ver resultados tangibles. Y cuando aparecen los resultados tangibles, pues yo creo que esas diferencias, que básicamente es politización del tema, pues pasan a un segundo plano. Cuando hay resultados tangibles en la población, cuando los empresarios ven con buenos ojos que la articulación entre los tres países está reduciendo el contrabando, cuando hay más comercio entre las ciudades fronterizas entre nuestros países, cuando hay más turismo articulado entre los tres países, cuando se construyen cadenas energéticas de lo mucho que se viene trabajando entre los tres países. Cuando eso sucede, pues cualquier intento de politización, pues termina en un segundo plano, aunque como tú dices, es evidente que nuestros países han utilizado las relaciones con sus vecinos para otros fines, y eso es innegable. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, en conclusión, creo que tienes una visión bastante optimista del tema. No sé si optimista, pero creo que es el único camino que tenemos. El otro camino, no sé si optimista, no sé si es posible, no sé si es posible en el corto plazo todo lo que nos planteamos, pero creo que es el mejor camino y el único posible. En un mundo globalizado donde la cooperación se vuelve el camino y donde las amenazas y la existencia de temores y preocupaciones respecto al vecino, como existían hace 30, 40 años, ya no existen. Yo creo que tenemos que plantearnos una agenda de cooperación y acercamiento como el mejor camino para el desarrollo en nuestros países, ¿no? En nuestra relación con otro país. Así que yo creo que es el único camino y tenemos que empujar en esa línea, aunque no somos ilusos y sabemos que, como te lo decía hace un rato, existen muchas dificultades, pero tenemos que comenzar a construir ese camino y creo que eso es lo que tratamos de hacer. Claro. Bueno, de hecho ya se comenzó, ¿no? O sea, como tú dices, el vaso medio lleno que dice que se ha avanzado bastante, ¿no? Y claro, falta seguir avanzando. Bien, muy interesante, muy interesante, Oscar. Realmente recomiendo este libro, lo he estado un poco revisando así de manera diagonal y la verdad que veo artículos muy, pero muy, muy interesantes. Así que si lo pueden encontrar, me imagino que está en todas las librerías, ¿no? Sí, está en todas las librerías. Ya planeé la distribución y solamente señalar que dos cosas. Uno, incluye artículos de académicos peruanos y chilenos, peruanas y chilenas también. Y además hay un reconocimiento al papel que tuvo Rafa Rocalliolo en todo este proceso, como dijimos al inicio, lamentablemente recientemente fallecido. De acuerdo. Muy bien. Así que ya saben. Bueno, nosotros vamos a sortear, ya veremos quién es el, digamos, el feliz ganador, pero los demás, por supuesto, a comprarlo. Bueno, acá está, lo quieren, lo muestro nuevamente para que lo, ahí está. Ya saben, vayan a la librería a comprarlo. Bien, Oscar, muchas gracias y será, pues, sin dudas, a otra oportunidad. Francisco, un placer. Cuando quiera estaré para ustedes. Listo, gracias. Muy bien. Recordemos la pregunta, Planeta. ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Regresamos antes, por supuesto, con nuestra ficha país. Gracias. 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 Gracias.